Jorgelina, gracias por recibirnos. Finalmente nos podemos encontrar, porque teníamos pensado charlar, charlar, bueno, después vino el receso escolar y la idea era un poco conocer cómo le fue en este primer semestre con la presencialidad. Bueno, hubo un tiempo de virtualidad producto de que estuvimos en una situación bastante comprometida aparte de lo que decían los decretos provinciales, pero finalmente se pudo retomar las últimas semanas antes del receso pero puntualmente, ¿cómo pudieron trabajar con los contenidos, con las burbujas? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, Marcelo, bien, pudimos trabajar bien los contenidos y se fueron, digamos, los contenidos priorizados se fueron desarrollando, justo estamos ahora haciendo una evaluación por departamento de todo lo trabajado y con los contenidos vamos bien después, bueno, por supuesto que acá yo siempre digo está quien le dedica más tiempo y puede apropiarse mejor de los saberes y el que, bueno, trata de, un poco teniendo en cuenta la situación no a lo mejor trabajar tanto, pero desde el punto de vista pedagógico se trabajó muy bien, los contenidos ya los habíamos trabajado por suerte el año pasado desde la virtualidad y este año con la presencialidad mucho mejor aún, obviamente, así que desde ese punto de vista desde el punto de vista pedagógico estamos conformes siempre hay que mejorar, obviamente, y ajustar cosas y bueno, también impacta esto de los cambios como charlábamos recién un ratito fuera de cámara empezamos presencial, luego la situación nos llevó a la virtualidad luego volvimos a la presencialidad y todos esos cambios que de afuera se parecen, parecerían a lo mejor muy sencillos muy simples, no es así, implica un reacomodamiento permanente de los alumnos, de los estudiantes, de los profesores pero bueno, estamos trabajando bien, estamos trabajando bien y bueno, ahora enfocándonos a esta última parte del año que con el horario extendido nos va a permitir bueno, desarrollar, seguir desarrollando todas las materias todas las disciplinas, pero bueno, creo que es una etapa que hay que trabajar mucho y aprovecharla Seguro que volvemos a las materias en su horario habitual todos los días, con horario extendido de clase a la mañana para todo lo que es el nivel secundario y bueno, fortaleciendo en cada materia todo lo que quedó un poco pendiente Exactamente, sí, sí, sí Bueno, no nos olvidemos que nosotros estamos trabajando en una unidad pedagógica que está conformada por todos los saberes que no se alcanzaron en el año pasado esto se comenzó a trabajar desde principios de año así que estamos por cerrar en la etapa que vamos a cerrar esa unidad pedagógica que iniciamos el año pasado y que terminamos este año entonces por eso es una etapa muy importante la que viene por delante que no hay que desaprovechar para nada yo siempre digo, el aula es un espacio sagrado donde no hay tiempo para desaprovechar porque bueno, todos estos vaivenes de los que hablaba yo recién no es sencillo porque implica siempre un tiempo de adaptación cuando volvés a la virtualidad el chico, el estudiante se tiene que adaptar a la virtualidad cuando volvés a la presencialidad otra vez es un periodo de adaptación entonces bueno, ahora si Dios quiere y podemos continuar con la presencialidad y el horario extendido con todos los espacios curriculares en marcha, en funcionamiento hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo mucho y es tiempo de comprometerse todos los que formamos parte de la comunidad educativa con el aprendizaje seguro, bueno trabajaron bien y no tuvieron ningún tipo de problemas con las burbujas o sea, no tuvieron discontinuidad para nada eso les permitió poder avanzar sí, 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 por suerte no antes de las vacaciones estuvimos con bueno, un segundo año se tuvo que aislar pero bueno, después el caso fue negativo entonces solo se aisló el estudiante y la burbuja continuó con su trabajo así que no por suerte en ese sentido esa primera etapa pudimos trabajar bien pudimos trabajar bien así que no bien, bien, bien vamos proyectándonos ahora con mucha fuerza y ganas para esta última etapa que también es la más difícil porque se nota el cansancio en todos en los profesores en todos los que trabajamos y en los chicos también debo reconocer que los estudiantes están haciendo un esfuerzo muy grande también porque en cuanto a esto de la adaptación no es lo mismo el ritmo se pierde porque se cambia la forma y se cambian muchas cosas pero bueno los chicos por suerte se adaptan y responden y así vamos continuando pero esto depende mucho mucho yo escucho hablar de la... sobre todo en el nivel secundario que son más grandes mucho del compromiso personal respecto del aprendizaje y de la enseñanza tiene que haber un docente que tenga ganas de enseñar y tiene que haber un alumno que tenga ganas de aprender no hay otro secreto eso con los años voy viendo eso uno aprende cuando lo desea tiene que haber un equilibrio de lo contrario no rinde para nada no, no, no no se cumple el objetivo no se cumple el objetivo no se cumple el objetivo si no hay un compromiso y bueno ese compromiso del alumno del estudiante está acompañado de la familia la familia también se tiene que comprometer mucho con esto porque si no no hay posibilidad de avanzar Segundo ¿esta unidad pedagógica termina como el año como se hizo anteriormente en marzo por ejemplo para quinto año y para los demás años o sea los que quedan pendientes con recuperatorios o para poder obtener la nota final? Bueno sí la unidad pedagógica siempre el año escolar termina en marzo bien no sé como todavía no tenemos el tema de los exámenes de las fechas de exámenes pero ahora se está trabajando mucho con lo que son las trayectorias pedagógicas es decir que el alumno que lo alcanzó los objetivos continúa trabajando con el profesor en su trayectoria hasta obtener la aprobación bueno eso implica también un compromiso un trabajo muy grande para el docente hoy estamos hablando que la escuela lo dijo el subsecretario de educación en una de las reuniones últimas que tuvimos la escuela a la escuela del 2019 no volvemos más nunca más me pareció es muy fuerte decirlo esto implica esto que significa que hay un cambio rotundo en cuanto a la organización del tiempo de los espacios que no es poca cosa y también respecto a lo que es la enseñanza el aprendizaje y la evaluación todo parte de un mismo proceso es un enfoque totalmente diferente y hay un trabajo muy grande también muy grande de parte de los docentes porque bueno trabajar con trayectorias implica trabajar que si tenés 100 alumnos tenés que trabajar con 100 trayectorias diferentes entonces es distinto a como trabajábamos años atrás bueno es un trabajo muy muy interesante muy interesante pero complejo implica mucho tiempo también se cambió la forma de pensar el currículum estamos tratando de pensar lo de forma interdisciplinaria lo que implica mayor tiempo dedicado a la planificación no es lo mismo planificar una clase yo sola que estar trabajando con el departamento o bien con otras disciplinas generar proyectos que rompa con esta lógica disciplinar que hace muchísimos años que está instalada bueno son cambios muy muy grandes teniendo en cuenta también que la escuela ahora con esta pandemia más allá de que hay presencialidad adolece de todo aquello que se hacía en los tiempos normales que eran los proyectos de feria de ciencias los trabajos de investigación de cara a la comunidad lo que se podía trabajar en conjunto que era extracurricular pero tenía que ver con un contenido no es cierto de alguna materia eso se terminó todo no está más y se hace tal vez más acotado más puertas adentro y bueno también eso es un cambio muy grande de lo que estábamos acostumbrados a ver desde afuera en la escuela en general con lo que generaba para la comunidad hacia afuera sí totalmente totalmente bueno ONU seguimos trabajando ONU seguimos porque hubo y después sí lo que es el modelo de feria de ciencias no este año no sí muchas actividades y las olimpiadas las olimpiadas sí bueno las olimpiadas también se este año hubo convocatoria para las olimpiadas pero bueno las olimpiadas de ortografía este año quedaron en suspenso si Dios quiere el año que viene vamos a ver cómo cómo es las retomaremos nada de lo que la escuela vino haciendo se va a dejar de lado quedó en suspenso muchas cosas por esto de la pandemia y porque uno bueno está focalizando en aprovechar el tiempo en bueno en los contenidos porque como hubo un recorte también de contenidos entonces bueno muchas cosas no se pudieron hacer porque no hubo convocatoria o bien porque se dejó se quedaron en suspenso hasta ver qué sucede y retomarlas próximamente bueno la escuela ha modificado espacios ahora para este segundo tiempo para este segundo semestre sí sí seguimos modificando espacios a mí me da risa la ventaja de un edificio enorme hermoso grande que permite ¿no? claro sí sí si bien nos cuesta mantenerlo muchísimo pero bueno gracias a que hay un espacio muy grande es que podemos pudimos adaptarnos bien al protocolo ¿no? los salones tradicionales quedaron vacíos ¿eh? ahora el Zoom es un salón como ya lo saben la biblioteca es un salón la sala de proyección es un salón y la última reforma que hicimos es en el dormitorio que era de las pupilas ¿eh? que es un espacio enorme porque imaginate que llegó a ver ahí 100 pupilas ¿eh? durmiendo cuando yo digo pupilas muchos chicos no deben saber pero bueno cuando la escuela tenía el internado que las muchos chicos quedaban aquí vivían aquí en el colegio entonces ese espacio se desmontó toda la carpintería metálica y entonces se hizo un aula ¿eh? para bueno y bueno para cumplir digamos con los requerimientos del protocolo tuvimos que lograr lograr tuvimos que bueno reformar ese espacio y adaptarlo bueno a las necesidades de hoy perfecto bueno bueno porgelina te agradezco mucho el tiempo hicimos un repaso de lo que pasó en estos primeros 6 meses y lo que viene ¿no? esperemos que sea bueno bueno que podamos llegar bien a fin de año en todos los niveles escolares en todas las escuelas de Chanear bueno y también de toda la provincia ¿no? porque es fundamental tener el aula abierta todos somos este todos somos este militantes del aula abierta pero también tenemos que tener en cuenta que cuando no se puede por una cuestión sanitaria no se puede hay cuestiones que nos exceden a nuestros mejores deseos porque uno ve también después lo que ocurre lamentablemente con la cuestión sanitaria si seguro seguro no lo sanitario siempre es fundamental es prioritario cuando bueno uno se fue adaptando a las a las circunstancias a lo que fue a los acontecimientos digamos y bueno esto es el día a día como dijo también este señor el subsecretario es el minuto a minuto esto entonces bueno implica trabajar en algo que nosotros los docentes nos cuesta muchísimo que es o sea no poder planificar demasiado a largo plazo porque de hecho nosotros tuvimos una experiencia habíamos planificado una actividad que era para la virtualidad tuvimos que volver a la presencialidad y no fue tan sencillo adaptarla a esa actividad bueno pero siempre priorizar lo sanitario porque acá yo siempre digo está en juego la vida no solamente lo educativo entonces es una presión bastante importante y una responsabilidad muy grande pero bueno entre todos es un compromiso de todos asumir este desafío y trabajar para que todos estemos lo mejor posible muchas gracias a vos Marcelo